¿Qué ha detenido? ¡Están poniendo a las putas de puta, bro! ¡Bro, ayuda! Mafia Ursa, acaba de venir la maldita policía y hemos escuchado las sirenas Me acabo de poner a grabar ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¿Cómo eres? Ataque está... es que está arriba Pues que venga ya porque ha cumplido la mayoría de edad y tiene un antecedente ¿Cómo que tiene un antecedente? Ha infringido una ley y que venga ya, ahora bien Vale, vale, pues voy a avisarle Mafia Ursa, literalmente estoy flipando porque ya sabéis que Ataque ha cumplido 18 años y ya legalmente puede ir a la cárcel Es la 1 y 18 y hace una hora exacta que nos acaba de cumplir O sea, puede ir a la cárcel Y nada más cumplidos, acaba de venir la jodida policía Esto no puede significar algo bueno, ¡no! La ha cagado, la ha cagado, la ha cagado ¡Ataque, ataque! ¡Abre ya, joder! ¡Abre ya, abre ya! ¡Que ahora ya, joder! ¡Bro, dime qué coño quieres! ¡Policía y te están llamando! No voy a salir, bro O sea, es imposible que salga, bro Que si salgo, bro, que tengo 18 años Escúchame, escúchame ¿Qué me están diciendo? Que te quieren llevar a la cárcel Que tienes un delito de no sé cuánto Pues nada, tendré que salir yo a hablar con la policía Nos espera una larga travesía Mira, resulta que no está en casa Le has dicho ya que baje Es que no está en casa, ese es el problema No sé si está de viaje, no sé si está... No es que no sé dónde está Pues tiene 48 horas para entregarse O sea que si él no viene en 48 horas, ¿qué pasa? Vamos a entrar con otro en judicial y lo vamos a sacar nosotros Exactamente, ¿qué es lo que ha hecho? Tiene un proceso penal pendiente y tiene que ir a declarar Pero el proceso penal es en plan Es que no ha hecho nada, ¿no? En el acta consta que se tendría que leer todos los papeles O sea que ahora mismo tiene que salir, ¿no? Tiene que presentarse ya en cuanto antes Pero la cosa es que, repito, señor agente Él no está en casa Pues si no sale, usted también va a ser arrestado por encubrimiento Ah, o sea, ¿yo por qué? O sea, si literalmente, si él no está en casa no es mi culpa No sé si está de viaje No, es que no sé dónde está Eso es un delito de encubrimiento Estoy flipando ahora mismo Sé que está en casa y tiene 5 minutos para salir Vale, señor agente, pues voy, voy arriba Mafia rusa ahora mismo está flipando O sale ataque O yo también voy a ir a la cárcel Yo soy menor de edad, ¿qué cojones? Y puede ir a la jodida cárcel si no sale ahora mismo Y también voy a estar yo en la cárcel si no sale Bro, o sales tú O me meten también a mí, literalmente Ha dicho, o sales tú O también voy yo Que no voy a salir, bro Escúchame, mira ¿Eres consciente de que no tengo nada que ver? No tengo nada que ver con el delito Cálmate, 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 cálmate Antes de decirte lo que me ha dicho la policía Siento interrumpir el vídeo, Mafia rusa Pero ya sabéis que tenemos que superar a Cristiano Ronaldo Que la mafia rusa seamos mucho más grandes Que el mejor jugador de la historia del fútbol, casi Él ahora mismo tiene casi 2 millones de suscriptores Y nosotros 1.700.000 Ya vamos a celebrarlo Esa es, estamos creciendo como unos malditos velociraptors A una velocidad increíble A la velocidad de la luz Somos la mejor familia Porque vivimos al máximo Nuestra misión colectiva es superarlo ¿Y cómo lo vamos a superar? Si bajáis justamente por ahí abajo Hay un botón rojo Si lo tenéis rojo No sé qué estáis haciendo Así que por favor Vamos a reventar a este hombre La policía me acaba de decir Que tienes un delito Y que básicamente como has cumplido La mayoría de las 18 años Que llevas cumpliéndolo Una hora Una hora Bro, escúchame Real, esto es una confusión O sea, no soy yo No soy yo, me lo digo en serio Escúchame A ver, escúchame No soy yo, bro No tiene nada que ver, tío Yo velo por ti O sea, yo me preocupo por ti Es imposible que sea una confusión Porque es el mismo nombre El mismo DNI Y la misma dirección Es imposible Así que lo único que tienes que ver Alguien ha mandado al policía Que venga aquí a posta, bro Sal y habla Es lo único que podemos hacer Si salgo, si me llevaran a la cárcel, bro Hermano, tienes que salir Cien por cien a hablar con ellos Es una responsabilidad Si salgo, si salgo Me llevan a la cárcel Por una cosa que no he hecho Por alguien que se ha inventado O es una confusión, bro O sea, no tiene sentido No tiene sentido, bro Que es imposible que salga yo Habla tú Que se vayan y que ya está, bro Vale, si te quieres quedar aquí Haciendo el Yo me he quedado De hecho, vete, bro De hecho, vete, bro Paso, paso Vete Estoy flipando, tío Se ha picado bastísimo Realmente está la policía abajo Pero ya sabéis, Mafiarusa Que a Altito Arta Le encantan hacer las bromas En los peores momentos En cuando todo el mundo Está muy nervioso Así que vamos a liársela un poco Y creo que esto No le va a hacer nada de gracia Vale, creo que este Es bastante buen sitio Para hacer la broma Porque después Se la vamos a liar Pardísimo por Whatsapp Lo que vosotros no sabéis, Mafiarusa Es que yo tengo dos teléfonos Vale, uno básicamente Que es mi personal Y otro que lo utilizo Para cosas un poco extrañas De hecho, fijaros Que aquí tengo hasta la cima Un poco marronera De hecho, es la primera vez Que le voy a llamar Desde este móvil Vale, aquí tenemos para marcar Y en el mío Voy a buscar el móvil de Atal Que lo tengo justamente por aquí No sé por qué tiene una foto De Bar Simpson Pero bueno Por cierto, Mafiarusa Fijaros lo que me ha dicho Un pendiente Y dos pendientes, ¿vale? Estos son los medicinales Que todavía pues no me los puedo cambiar A un pendiente guay Se me tiene que curar Tanto este Tanto este Pero yo creo que están quedando Bastante, bastante chulos Vale, pues el teléfono de ataque Es 619 Aquí está ¡Perfecto! Y fijaros que no me tienen ni agregada ¡Uy! Estoy teniendo un mazo calor, tío Vale, vamos a llamarlo ¿Vale? En altavoz Perfecto Hola, buenas Hola ¿Usted es Marscholer? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, le llamamos del departamento de policía de Barcelona ¿Cómo? 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 Resulta que uno de nuestros agentes está a la puerta de su domicilio Y le está reclamando para la salida del mismo Sí, pero a ver Me ha dicho algo mi compañero Pero es una confusión Realmente yo no tengo nada que ver con todo esto, ¿eh? Es imposible que haya ninguna confusión Es su mismo DNI, su dirección y su nombre No hay confusiones Real que se equivoca ¿El pueblo de verdad? A mí no me tiene que jurar absolutamente nada Salga del domicilio ya ¿Pero qué dice? Pero que ni siendo menor Ni lo poco que estoy de mayor edad Que llevo horas He hecho ningún delito Es un error 100% Mire, a mí no me tiene que contar su vida Por favor, salga a la puerta ya Hágase responsable de los actos que ha hecho siendo menor Ahora que ya ha cumplido la mayoría Y salga por la puerta como un hombre Es una confusión O sea, que te lo digo de verdad Que yo no tengo ningún delito Escuchen Aquí no hay confusiones Aquí está todo en orden Y aquí en el sistema indica Que usted tiene un antecedente Y punto Si usted lo tiene Tiene que salir Bueno, ahora sale Por favor, salga ya Inmediatamente Vale O sea, os lo juro Que es que esto No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido ¡Arta! ¡Dime, bro! ¿Qué vas a flipar? Voy, voy, subo ¿Qué ha pasado? Me ha llamado un número me agarrando A mí me ha dicho que salga a la puerta Que está la policía esperándome Coño, ¿te ha llamado la policía entonces? No, no, era un número raro Un número random, bro Pero que la policía La policía muchas veces Tienen números súper random Porque es la secreta Bro, José, me estáis vacilando, bro O sea Que no te estamos vacilando Que salgas Que salgas y pienso No voy a salir, bro Que se me llevan preso Sal, sal Si tienes... Que puede ser mi último día, bro Puede ser mi último día en esta casa Lo sabes, ¿no? Ya está, ya está Quieres en la habitación Voy a ver si sigue la policía La policía sigue ahí Vale, bro Métete para adentro Y yo si salgo Digo que no estás Métete rápido, rápido, rápido Dale, dale No salgas de ahí Sé que absolutamente Todo el mundo se ha suscrito Que hemos reventado ya Pum, pum, pum Los botones rojos Y creo que ahora mismo Viene la parte más interesante De este vídeo Vale, pues mafielos Estamos aquí justamente Google y diréis ¿Qué es lo que vas a hacer, Arta? Vamos a meternos en Whatsapp Nosotros nos vamos a hacer pasar Por policías Pero claro Obviamente yo tengo una foto De perfil Que básicamente es la mía Salgo yo con un bate Con un coche No cuela para nada Que es la policía Tengo aquí mi nombre Y por aquí justamente El logo del canal Que es Viva el Máximo Ponedlo todo el mundo En los comentarios Lo primero que vamos a cambiar Es justamente esto Simplemente yo creo Que la policía No tendrá absolutamente Nada aquí Ni en información Vamos Proteger es vivir Y tu nombre C.n.p.barcelona Por si alguien no sabe Lo que significa CNP Es cuerpo nacional de policías Por lo cual tenemos Los dos primeros pasos Pero claro La foto de perfil, amigo Policia nacional Vamos a meternos en imágenes Y no sé cuál coger Yo creo que el logo ¿No? El logo El logo azulito ¿No? El fácil Chill Vale, incluso yo lo pondría Con la bandera de España Chill Vale, vamos a guardarlo rápidamente Vamos a cuadrar esto perfectamente Que sería algo como Por el estilo Así, perfecto Yes, thanks Perfecto Genial Attack, attack, attack Viene la destrucción Del tito Vamos a poner algo como Hola, buenas noches Marc Somos el cuerpo nacional De policía De Barcelona Estamos en tu casa Vamos a enviárselo Genial Y a ver lo que responde Espera ¿Qué cojones, bro? Vale, estoy escribiendo Estoy escribiendo Hola ¿Cuál es el motivo de...? O sea, que ya se está oliendo algo De que le van a detener Yo creo que no me voy a detener Vale, ¿está la policía aún ahí fuera? Mierda, siguen esperando Pues sí, sí que está ¿Cuál es el motivo de la atención? Vamos a inventarnoslo Varios Antes de hacer Leves Que suman Una grave No entiendo Eso no es verdad Una confusión Es que no O sea, no tiene sentido Que él le diga a la policía Que es una confusión Estoy flipando, tío Estoy flipando El sistema Lo indica Yo no puedo ir preso Por algo Que no he hecho No entiendo nada, tío No entiendo nada, bro Salga De la casa Es que no voy a bajar, bro No voy a bajar Hemos hablado Con Harta Es que a saber ¿Qué coño les habrá dicho, tío? Que salga Inmediatamente Por favor No entiendo nada No tengo nada que ver con esto Vale, hay que inventarse Algo que Atac Haya posiblemente hecho Vale, esto es muy fácil Vamos a decir Que le ha denunciado Un pavo Porque, yo que sé Imaginaos que Atac Ha grabado algún vídeo Por la calle Cien por cien Y que no ha censurado La cara de un tío Y que el tío Le ha denunciado por la cara ¿Sabes? Algo así Se le ha denunciado Por la afirmación De un rostro personal Yo que sé, tío Es imposible Esto va a colar cien por cien Es imposible Ahora mismo bajo No tiene sentido Perfecto Le esperamos Hay que bajar No, no, no ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está pasando? Bro, me está hablando por WhatsApp ¿Quién te está hablando por WhatsApp? La policía ¿Quién? ¿Les habéis dado mi número? ¿Cómo que le vamos a dar tu número A la policía, hermano? Pero tú no sabes que la policía Tiene tu número Tiene todo lo tuyo, ¿no? Vale, escúchame Escúchame ¿Qué está pasando, Atac? ¿Qué está pasando? No, bro, yo O sea, es que Estoy flipando, bro Has cumplido 18 Ya he líos O sea, es que No, bueno, voy a salir Porque el último mensaje ha sido Que las consecuencias Van a ser gravísimas Y no es algo Pues obviamente Van a ser gravísimas, cabrón Pero es que Pero que es una confusión Con el hecho 7 veces Yo qué sé si una A ver, hermano No sé si es una confusión O no es una confusión Pero escúchame Por X o por Y Ellos saben que estás en casa Aunque yo les haya dicho Que no estás en casa Tú ahora mismo estás en casa Por lo cual Vamos a salir Vamos a hablar Y a ver lo que pasa Porque es que Otra solución no tenemos Acaba de venir la policía Otra vez Lo que decía por WhatsApp Fíjate Es la policía, tío ¿Qué coño hago? Hermano Tiene nada por... Hermano ¿Sí? Necesitamos que salga Mark Su... ¿Has escuchado eso? Sí, que tiene una orden Tiene una orden judicial Será el mismo ¿Qué? ¿No salgo? La hemos cagado La lia Vale, espérate Espérate Voy a hablar Yo primero voy a intentar Convencerle que no estás ¿Vale? Y después sales tú ¿Vale? Espérate aquí Pero como si lleve Al atacar a la cárcel Ya esto es una locura Eh, sí, sí Voy, voy Eh, hola señora gente Hola, buenas Que he escuchado lo que ha dicho Usted por el micrófono Pero es que lo que pasa Es que Mark no está Sí, sí Sí que está La cosa es que no está Te lo Sí que está Sí que está Mira, si lo estoy escuchando Desde el tibio de casa Vale, pues ahora Sí, sí Ya le llamo Lo he retrasado Lo he retrasado Dios Que es gilipollas Abre bro Abre bro Eres gilipollas Eres gilipollas Escucha por el micrófono Eres Eres super mal Eres super mal Eres muy tonto Obviamente tienes que salir bro Porque es que te ha pillado La policía de lleno Pero da igual voy a salir O sea, ahora mismo chavales Puede ser que se me lleven ¿Vale? O sea, que se hace el último momento Pero sal ya porque la policía Me ha tachado de mentiros ¿Qué le digo bro? Que le dices toda la puta verdad Tío Joder macho tío Es que hay que ser tonto Para que se te escuche Por el micrófono tío Quiero que absolutamente Todo el mundo se suscriba al canal Pum 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 Y le doy un pedazo de like 40.000 likes en este vídeo Eh, hola buenas Hola buenas Puedes dar el DNI por favor Bro, ahí la has cagado bro Es una confusión eh Esto es ahora mismo flipando Ok, sí Vale, perfecto Solo un segundo que hablo con mi compañero Y ahora venimos a buscar Queda detenido ¿Qué? Nada bro En serio bro En serio Arta Arta Bro, te están poniendo las piernas esposas Arta bro Arta 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 Es una puta broma esto bro What? Te lo juro que no es ninguna puta broma Arta Es una broma esto Arta En serio No es ninguna puta broma bro Que te lo juro que no es ninguna broma Que no soy yo el que tienen que arrestar En serio Que yo llevo un día de mayor de edad Ahora mismo estoy flipando Bro, ayuda Bro, qué cojones Si queréis saber lo que ha pasado Y dónde han llevado ataque Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción